Hicimos varias cosas este año, tuvimos la participación de León G con nuestro disco por fin folclórico de Mi Flor, que se llama Ríos, una canción que está en el disco, pero nosotros estábamos empecinados en que la cante León, así que por fin pudo venir, fines del año pasado, hicimos ese video ahí en Río de los Sauces, en Córdoba, lindísimo lugar, le mandamos un beso enorme a toda la gente de Río de los Sauces, divino el pueblito, todo increíble, después en cuarentena... Es la segunda vez que grabaron allá, ¿no? Que filmaron allá. Es la segunda vez que vamos a Río de los Sauces, la primera hicimos Viaje Interminable, de Push. Después hicimos, en cuarentena sacamos, junto a Alejandro Lerner y el sobrito con Quintero, yendo a la cama al living, de Charlie García, versión que grabamos hace dos años, en el 2018, en el Teatro Ópera, cuando hicimos una especie de extensión en este agradecimiento que le hicimos al Rock Nacional, en nuestro disco Rock Nacional, pero esto fue como extender un poco ese homenaje, porque, bueno, en el disco hay solo doce canciones y la verdad que faltan homenajear un montón de artistas, así que entre homenajeados e invitados tuvimos ahí una crema del Rock Nacional tremenda, estuvo Fito, estuvo Leo Lerner, estuvo Zorrito, estuvo Leo García, estuvo Miranda, estuvieron Super Ratones, no me acuerdo, un montón de gente. Bueno, yo tuve el honor de poder ver ese recital entero, y querías que me cuentes, cuando apareció ahí Fito, fue un flash. No, tremendo. ¿Historia con Fito? ¿Cómo lo invitan a participar? ¿Cómo participa? Con Fito, el primer acercamiento que tuvimos fue un abrazo a Rosario, se llamaba. Eran cinco festivales, se hizo uno en Buenos Aires, otro en Salta, otro en Rosario, otro creo que en Mendoza, y el otro no me acuerdo dónde más. Entonces, Fito era el eje del festival, entonces él invitaba a músicos. En el primer caso, cuando lo hicimos acá, en San Telmo, el primero que tuvimos, me invitó a cantar, y después nos invitó a Raúl y a mí a ir a Salta, y ahí tuvimos el primer ensayo en su casa, y fue divino, en toda la mejor onda, y después quedó una amistad con Fito, y ahí vino nuestra invitación, nuestro convite para que venga a cantar con nosotros Silencio, y tocar juntos Viejo Mundo, que es una canción maravillosa de Fito, de su primer álbum, y nosotros es la que le pedimos con Raúl que queríamos cantar con él. Y él dijo, uy, esa canción, hace tanto que no la toco, no sé qué. Así que nos pusimos todos a recordar el tema, y bueno, se armó una versión divina, y después con Tupito la grabamos en nuestro disco rock nacional.